Moto G30 Llegó Moto G30, Android 12 Hasta ahí vamos todos felices, tirando a Porsche Pero, no, pero, ¿qué pasó? Empezaron los problemas ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Brillo El primero que salta es brillo Segundo, lentitud Lentitud Si viste ese video de ayer se lo trajo por acá Siempre decimos, cuando tenés Pasar de un Android a otro Y esto es lo mismo que puede pasar con iOS O sea, cuando pasas un sistema Hace una Instalación limpia, si querés Aunque sea volverlo a modo fábrica La más fácil es modo fábrica Volver a modo fábrica, hacer copia de todo Si no te digo No me dijo, borré todo Y perdí todos los datos Bueno, no hace falta que te digas, hacer copia de todo Si volvés a modo fábrica, se borra todo Una vez que se borra todo Se carga El Android que corresponde El Android 2 en este caso Hasta ahí no hay problema O sea, lentitud Eso lo vamos a probar igual Y tenemos para testearlo El tema de brillo Dami M Nos dejó un comentario Que él tiene El A52 Usted me dirá que esto no es un Samsung Bueno, es un motor Pero tiene las mismas opciones Fíjese que Esta atenuación extra No está por defecto acá Cuando vos lo abrís No está por defecto acá La atenuación extra La tenés que ir a buscar Acá En la parte De los asistentes Lo agregás ¿No? Y le das Es la más fácil No tenés que entrar de otra manera Y fíjate que la atenuación extra Puede ser Bastante Atenuante Entonces yo lo que no sé Es si usted Por defecto En alguna ROM Tienen esto habilitado Si está esto habilitado Sácalo ¿Por qué? Porque vos fíjate Que yo Ahí lo recién Lo tengo al coso Vos fíjate Yo lo pongo acá Mirá, eh Habilito Fíjese eso Por ahí Dame, tenga razón Tal vez esta no sea la solución Por eso Es un fallo de software Y no hay otra manera O sea Hay que esperar Otra actualización Pero Como siempre digo Andar de lo fácil A lo difícil Si esto no funciona Buscamos otra manera Pero esto Yo no sé si está Configurado Yo lo tenía Configurado Vine, lo saqué Y Se fue la atenuación O sea Una cosa Si vos tenés la atenuación Ahí no está No hay atenuación Pero si tenés la atenuación Por acá Y sí Se va a ver mal O sea Muchos se quejan En el tema del juego Esta atenuación Puede seguir Si vos mirás Las opciones Cuando vos agritás Mantener activo Después de reiniciar El dispositivo O sea Va a seguir Estando ahí Entonces Fíjense en eso De la atenuación Que podríamos ser Otra cosa Que yo me di cuenta Y fijate Yo no sé si este es El mejor fondo Y vos me haces Una pavada Pasa con Con juegos Pero En lo que es Las aplicaciones En sí Yo no noto Que haya bajado Y lo tengo Con otros teléfonos Y no noto Que haya bajado Tanto La La El brillo Ahí ¿Ves? Yo no noto Eso ¿Qué es eso? No es mío Que haya bajado Tanto Y todavía me queda Para mandarle rosca ¿Cómo es bajo el sol? Hoy justo Fue un día Acá en Argentina Nublado Cuando salí de laburar Ya prácticamente No había luz De día Y la verdad Fíjate A cuánto estamos acá No sé cuánto estamos acá Vamos a ponerlo ahí Yo lo tengo ahí Se ve más oscuro Puede llegar a ser Tal vez El tema de Cambiar la pantalla Arrancar las pantallas Y ya está No Fondo de pantalla Vamos acá Tema oscuro Algunos le sacan El tema oscuro Yo estoy diciendo Todo lo que he leído Otros ponen un programa Yo te digo La verdad Lo estuve viendo Puede funcionar Pero Tenés que Tocar Justo Los valores Porque Colores naturales Si saturás Da un poco Más de brillo Pero Tampoco Fíjate ahí Yo lo hago Más amarillento A naturales Si lo pongo Saturado Lo veo un poquito mejor Pero bueno Eso va en gusto Insisto Tengo el modo oscuro Habilitado Porque yo le digo No veo tanto Como que haya Está bien Lo debo estar usando El 80% Pero no es la oscuridad Máxima He leído En unos comentarios No veo Fíjese De que nivel Lo tiene Pero usted me dice Lo tengo a este nivel Y no veo Y si Yo tampoco veo ¿Quién usa ese? Yo no tengo adaptable Por lo general Lo tengo adaptable A ver si lo tengo adaptable Ahora Espera Vamos a poner acá Y voy a ver Si lo tengo adaptable Porque este Tiene que estar enfocando Y tiene que estar Rato más Pantalla Brillo Al 67 Brillo adaptable Vamos a meterle Este caño Por ahí Y ahí va Tiene que subir Y baja Ahí está Insisto No sé si esta será la solución Tenemos que esperar 76% de brillo Si tenemos que esperar Que venga una actualización Para mí es un tema De calibración Punto Punto O sea No le veo El gran El gran gozo Digamos Ahí Esto No No veo Que sea demasiado Le podés variar El tema De la frecuencia No va a variar Absolutamente Nada Nada Te va a variar O sea Pero Fíjense en eso Del coso adaptable Que decía De Dami Ahí Que no soy yo Pero fíjense De esto De tenerlo Apagado Parece una Pavada Pero bueno Puede ser eso Tema de volumen Yo la verdad Que no se entendía El funcionamiento Es casi igual O sea No No ha cambiado demasiado Un cosito por acá Un coso por allá Este por acá Tenés el coso de traducción Que yo no sabía Que estaba ahí El subtitulado Que era para eso Pero bueno Un tema aparte Que algunas aplicaciones Como Spotify No abre A pantalla completa Pero Acá Quiero que tengan en cuenta Algo Cuando Hablamos de Aplicaciones Después de una actualización Grande ¿Qué dice acá? Sorprende Regalando Sorprende Me borga Hablame No me cebo Cornudo En fin Espere que me perdí Voy acá Y tengo que revisar Las aplicaciones Que tengo Yo todavía Por un tema Para que se vea Cuántas tengo Tengo 42 O sea Así que bueno Igual yo insisto ¿No? No lo noto Que esté demasiado denso Lo que podemos hacer Acá tenemos Un valor de Antutu ¿Lo ven ahí? Fíjense No digan Que después hice trampa Que cambié Que hice Bueno Probamos de nuevo Ah Para 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 Ahí está Listo Ahora sí Probar De nuevo Va a demorar Cualquier cosa Pasa Adelantando El video El sonido Tampoco Está Yo no Siento Que haya Bajado Pero Depende De cada Dispositivo Ahora Con esto Va a ser La misma La misma Versión De Antutu La 9.20 La 6 vieja Pero es la misma Como la que Le valió Hace un tiempo Y daba ese valor 180.000 No sé cuánto Vamos a ver cuánto da Si vemos Que da Muchísimo menos Una de las opciones Es Volverlo al modo fábrica Lo volvemos al modo fábrica Y vemos Pero yo insisto En el En el acá Estando acá Frente al celular Yo no veo Que haya Bajado Demasiado Ahí Sacamos un poco Porque estaba Dando de frente Que haya Bajado Demasiado El brillo O sea Para mí Es un tema De calibración Del coso No de brillo En sí Pero bueno Porque vos fijate Si Tenés Yo lo usé Bastante El celular Antes De De tener El El otro Y No recuerdo Que varíe Demasiado El brillo Tampoco Nunca destacó Por el gran brillo Porque si me dice Bueno Tengo 1000 nit Y ahora tengo 400 Pero El G30 Siempre estuvo justo O sea Ni mal Ni bien Estuvo justo Ahí Bien Ni muy bien Ni mal ¿Me entiendes? Ni acá Ni acá Ahí estaba Por eso insisto Yo Cuando hice el video Dije Mirá Si bajó Después lo probé Con otro coso Y Pero tenía El tema Del atenuador Y ahí No lo pude ver Así Pero bueno Tema Batería No drenó Y eso Que estuve conectado Por Estuve conectado Tipo Modem Con el wifi Porque No tengo tarjeta Sin un chapar O menos Quiero estar poniendo Sacando Porque lo tenía En el moto G200 Y no quiero estar sacando Poniendo Esto es un desastre Tengo que hacer copia De seguridad De un montón De cosas Incluido De whatsapp Así que Lo llevé Y lo estuve usando wifi Y ator Lo tengo en modo oscuro Lo tengo en automático Los hercios Recordá que este creo que levanta 90 Pero no noté que haya drenado mucho la batería Igual siempre después de una actualización grande Te conviene dejarlo un par de días Para que vaya aprendiendo la rutina de nuevo Que esto y que el otro No 20 Pero Un par de días estaría bien ¿Qué más he leído que tenía un problema? Monetario No A ver Tampoco recomiendo volver A Android 11 ¿Quiere hacerlo? Pase por el canal de Telegram Que tenemos acá abajo Y pregunte a ver si es recomendable Para mí no es recomendable Yo lo que haría En el peor de los casos Insisto Hacer copia de todo Y volver para atrás Pero voy a arrancar con Android 12 Y fijarme en el tema del adaptado Pero vamos a ver el tema Insisto Me interesa Surremania Porque acá tenés la prueba O sea Es toma continua No estoy editando nada Por eso no quiero Estar cortando Mostrándote Veamos cuánto nos da velocidad Listo O sea Mismo test Mismo Sistema Mismo teléfono Distinto sistema operativo Si vemos Que baja de 180 Nos vamos a 6.000 Y sí Voy a notar un cambio Pero yo Por lo que recuerdo No es tanto el cambio De potencia Así que bueno Vamos a esperar Como siempre decimos Esto es relatar un eclipse Pero no No quiero No quería arrancar Por lo menos me quede una copia De que está esto Se acaba O algo Por lo menos Tengo la copia De que Estaba en 180.000 No sé cuánto ¿Me entienden? Porque te puedo sacar una fotito Pero me vas a decir Es trucada Es trucada De esta manera No es trucada No tengo la tecnología Para hacerlo Y si tuviera la plata Me estaría haciendo eso Para conformarlo a usted Pedazo de salame ¿Qué trata de vivir en la gente? Dicen que tengo que ser Más resiliente con la gente Desconstruirme Así tengo público más joven Ay Dios Ay cuánto tarda tu video ¿Por qué no haces el video más rápido? Ponerlo en cámara 24 Yo no tengo tiempo Mi video es importante Pero hablar en el tiempo Vale oro La vida de todo es importante Y el tiempo que es verdad Lo perdás acá Es cuando formáis Así que no En fin Super procesamientos El video por ciento Bueno yo creo que Le va a estar a Tres, cuatro minutos Vaya adelantando Hasta el final Insisto Estas son algunas soluciones Que se puede llegar a encontrar Yo no recomiendo Instalar absolutamente Nada de estar tocando El registro O sea Si usted tiene conocimiento Sí, hágalo También he buscado Una opción Que me han dicho En el modo desarrollador Y jugar con los valores Pero a ver No quiero darle Una solución De ese estilo Por la simple razón Que muchas personas Cuando le digo Tema desarrollador No saben Qué demonios es O sea Quiero encontrar Una solución Para todos No para un grupo Que sabe Ay se te cago En el 4-5 Y ahí te pongo La romper No quiero Quiero algo Que sea simple Si es muy complicado Ya no lo quiero poner Porque es arriesgar A trucar el teléfono No quiero Preferible Estar un poquito Con la orilla Un poco bajo Si con estas cosas No te sirvió Y esperas una actualización Y esperemos que venga Una actualización rápida Si es así Yo por ahora Hasta ahora Por lo que recuerdo Mucha diferencia No hay Pero bueno Quiero ver Qué me dice Por ahora me dice Son 90 mil Y bueno Pero fíjate Que dice Con la misma versión De Antutu O sea Por suerte No lo había borrado Mirá Quedó ahí De casualidad En realidad Tenía todo planificado Y dije Mirá No lo voy a borrar Rulo Porque Cuando venga La actualización Hacen una comparativa Viste Y Rulo O sea Tal cosa Y no lo he entendido Pero esto Es más o menos Lo que yo recuerdo Acá veo que va Un poco Lentejeli Y después Con el resto De apertura De aplicaciones Todo es Un poquito Tal vez más lento Pero insisto Esto puede deberse A que tenemos Que volver Al modo fábrica Yo es la que más Recomiendo Es esa Copia de seguridad Modo fábrica En todo Hasta en los dispositivos IOS O sea Es la mejor manera Que te quede Lo más pulido posible Ahora Si te anda bien Y vos notas Que no tenés Pero si vos notas Que La misma aplicación Es usted El que Identifica Si usted Está jugando Y me dice Que hay un Niato Que antes lo ve Ahora no Y bueno Y esto que le dijimos Del Atenuado No le sirvió Tendremos que esperar Una actualización Recomendación Si tiene conocimiento Si Toque Lo que usted quiera Pero si no tiene No recomiendo Porque después Lo termina Planchando Lo termina Beriqueando Y Que tenemos Un video acá Por Si se lo termina Beriqueando Que no es claro Que se berique Vale Eh Hágalo No 90% Ya Vamos terminando Se agarró El video La experiencia Insisto Es lo que recuerdo Del Moto G30 O sea No va a correr Es un gama media De entrada Muchachos A ver si lo entendemos Un gama media Baja De primera ola O sea Es eso No es un gama media Eh Ultra Ah mirá No Tiene un 665 De procesador Si yo no me equivoco O sea O sea O sea O sea O sea 662 No me acuerdo Pero Tampoco es El procesador Un procesador normal Para la gama Que está Normal No le puedo pedir Ay quiero filmar En 8K ¿Por qué no filmé En 8K? ¿Por qué? Otra cosa Ready for No sé quién me dijo Leí varios comentarios Che a militar En el ready for En el ready for No le da Y no Busqué las Opciones Mándome en una foto No atruchada Que diga ready for Con la vid Y lo busco Pero no encontré Por ningún lado El ready for Para activar No encontré Por ningún lado Si el proyectar La imagen La pantalla En un televisor Dicho sea de paso Con todos los Teléfonos Que he probado O el ready for O el deck O lo que demonio sea Siempre me ha dejado Con el televisor Que yo tengo Muchachos Esas son las pruebas Que tenemos Casi Exactamente Lo mismo O sea Si ven Algún Tidón Revisen Primero Las actualizaciones De las aplicaciones Uno Si sigue Ese Tidón Bueno Lo ideal Insisto Esto es Números Fríos Números fríos Yo siempre digo Que esto no lo tomo en cuenta Pero acá A ver Creo que estaba 187 Aunque esté en 190 No hay diferencia No hay diferencia Así que tengan en cuenta Esto que yo les digo Ready for No existe Yo no lo encontré Mandenme una captura De pantalla Y lo que decía Mi televisor Que tiene ya 5 o 6 años Con todo Con el Samsung Con el Motorola Con todo lo que he probado Que tengan el sistema Tipo Ready for O el Dex O como demonios Le quieras llamar Siempre lo ve En este caso No lo ve El Televisión De ese Philip Así que No sé Cómo lo conectaron Si ustedes me dicen Cómo hacerlo Yo lo pruebo Pero no lo encontré Busqué documentación Por todo lado Y no está Así que bueno Espero que les haya servido La experiencia mía Insisto Es lo que recuerdo Suscribite Dale like Dale a la campanita Compartir entre redes sociales Pasar por los dos grupos De tele Que te dijimos Pero insisto No noto No noto A otra pega Dice No anda muy lento El desbloqueo Es lo que está Yo no sé Qué recuerda Pero lo que está E insisto Copia de seguridad Y volver a modo fábrica Listo Tal vez Si hagamos esto Y le pase de vuelta El mismo Antutu Por ahí levanta un poco Hasta haya mejorado Hasta haya mejorado A ver Cuánto me queda Alguien me preguntó Cuánto queda De almacenamiento Pepepere Pepepere Esto es lo que te queda Después No tenemos Tampoco el tema De la memoria De memoria De memoria Ragnada De eso Hay cosas Que el teléfono Puede hacer Y otras no Para eso Tener el tele UFS y este creo que no tiene UFS así que bueno fíjense si tienen alguna duda, estas son mis 24 horas con el Moto G30 con Android 12, estas son mis 24 horas, 24 horas pero revisá como dijo Damian M, me cuesta decirlo porque parecía que yo mismo me estoy pasando el caso, pero bueno, fíjate esto de la atenuación, que no está activa, si está activa listo, y otro consejo sacá la maldita actualización ese inteligente, que el inteligente no tiene nada porque estás con el celular y pinga te lo apaga, no no, y además no sirve por una simple razón, siempre le digo llega una actualización, espérenme un rato, 24 horas 48, espera un toque que salten todos los golpes que salten todos los golpes de la gente después vemos pero si vos te largás y lo hacés, a mí si me pasa listo, ya está, mejor te como más vista en el video pero que me pasa a mí que no te pasa a vos vos lo estás usando para laburar, estás usándolo para estudiar, estás usándolo para lo que quieras para engañar a tu esposa o a tu esposo así que bueno, nada más nos vamos retirando con un sesgo de sonrisa en los labios y diciendo alarga vida y prosperidad y que el destino no los alcance amigo que se hizo largo casi 22 minutos casi una vida